Esta semana arribó al municipio una retroexcavadora marca Caterpillar modelo 2021, la cual se adquirió con varios propósitos, entre ellos el mantenimiento de las vías terciarias, un proyecto aprobado por acuerdo en el Consejo Municipal el pasado 5 de junio de 2021. Esto es una retroexcavadora 416, nueva generación, es turboalimentado, un motor diésel, el sistema hidráulico es triple PC y es muy ágil para el tema del municipio. El día de hoy vamos a realizar la capacitación técnica, ¿en qué consiste? En que le vamos a explicar al operador temas de mantenimiento, de filtros, aceite, cada cuánto se va a realizar el cambio de esos componentes y funciones de algunos switches que han cambiado en la operación del equipo. La maquinaria que adquirimos cuesta 556 millones aproximadamente, sabemos que el municipio debe de estos dineros deducir unas estampillas que hay que dejar para los pagos, se adquirió también un kit de herramientas, se adquirió el GPS y 20 horas que tenemos para capacitación. Bueno, hoy y después de un año de gestión tratando de conseguir una nueva maquinaria para el municipio, estamos recibiendo por parte de la empresa que nos hizo la venta de esta máquina para mejorar el servicio y la atención a nuestras carreteras. El monto del empréstito fue aprobado por 641 millones 700 mil pesos para la compra de maquinaria amarilla, entre ellas una retroexcavadora y una volqueta. Ocho meses después se compró la retroexcavadora por un valor de 556 millones 159 450. Con el incremento del dólar no fuimos capaces de alcanzar a acceder a la volqueta, entonces por eso fue que optamos por tener una máquina mejor y dejar la volqueta para luego hacerlo. El empréstito fue por 641 mil 700 millones de pesos. Acá queda un aproximado de unos 80 o 90 millones de pesos, los cuales se contempla la posibilidad de hacer una adición a este proyecto de acuerdo para finalmente hacer la adquisición también de la volqueta. Es lo que se tiene proyectado por parte de la administración municipal. Con esta adquisición se espera intervenir los 170 kilómetros de vías terciarias que tiene el municipio por lo menos dos veces al año, mejorando así la transitabilidad en el área rural.